Eres mi amor, y de nadie más, la joya más hermosa, eres tú mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor. Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón, la prenda más querida, eres tú mi amor. Santa Cruz de la Sierra, clima agradable, y por supuesto, el mes del amor, el mes de la primavera, el mes de Cochabamba, el mes de Santa Cruz, y las actividades folclóricas no para. ¿Cómo está Maribel? Franco, bienvenidos a todos nuestros seguidores del programa Alegría de mi corazón, y bueno, iniciamos entonces el mes de septiembre, ya lo dijo mi colega, todas las festividades que hay en este mes, pero también a la vez, con un poco de tristeza, nosotros, porque la ciudad de Santa Cruz tiene una tristeza por los hermanos de la chiquitanía que están sufriendo de esa magnitud de incendio que ha sucedido. Pero muchas personas de Bolivia y fuera de Bolivia también se van sumando para esta ayuda solidaria para nuestros hermanos de la chiquitanía. Exactamente, el programa, nosotros le mandamos el apoyo, la fuerza moral para todos aquellos voluntarios que pone alma, vida y corazón para que lo que es este incendio que se está suscitando, y por supuesto, de a poco a poco se va apagando también por el bien de todo lo que es la ciudadanía, más que todo la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Y bueno, Maribel, así de esta manera, nosotros avanzando, y para ello, para seguir avanzando, Maribel, vamos a agradecer a las empresas que se suman a lo que es Alegría de mi corazón. Tal es el caso Imagine, como siempre, vistiéndolo mejores, ya lo saben, el pie de pantalla aparece el número al cual puedes estar en contacto. También a nuestros grandes amigos de Radio Móvil, Los Fraternos, como siempre, el móvil de confianza, ya lo saben, también en pie de pantalla aparece el número al cual puedes comunicarte con ellos. Y también aquí agradecemos, Maribel. Así es, el móvil que siempre está sirviendo a todos los folcloristas de la ciudad de Santa Cruz en los eventos, en las recepciones sociales, ellos están presentes junto a su logo, y a todos ellos están esperando para hacer el servicio para todas las personas folcloristas y no folcloristas. Exactamente. También vamos a mencionar a la fricacería Doña Hilda, que está ubicado en el tercer anillo Santos Dumont, donde se sirven riquísimos platos tradicionales de la ciudad de La Paz, como el fricassé, chicharrón y el timpo. Y no te olvides, también en pie de pantalla aparece el número de WhatsApp al cual puedes estar en contacto con fricacería Doña Hilda. Bueno, mis amigos, tenemos mucho para compartir para todos ustedes y, por supuesto, de esta manera te damos la cordial bienvenida. Desde Santa Cruz de la Sierra. Y no te olvides que en pie de pantalla aparece el número del WhatsApp al cual nos puedes hacer llegar tus actividades y, por supuesto, el equipo de Avia y a la Televisión estará presente. Continúo con más, Maribel. Franco, comentarles a toda la gente, a todos nuestros seguidores que ven a través de las redes sociales, que se inició, hoy se dio la gran entrada en devoción a la Virgencita de Copacabana, donde sus devotos fueron nuestras autoridades, como los policías de tránsito, se vistieron con sus trajes, les rindieron homenaje a través de la danza en devoción a la Virgencita de Copacabana. Este sábado se realizó la gran entrada en devoción a la Virgencita de Copacabana, la Fraternidad Fra Detrás, junto a sus pasantes 2019, el señor Carlos Salacama y la señora Marisol Terrazas, junto a las fraternidades que estuvieron acompañando, encabezando los caballeros guías, las señoritas guías y también la presencia del presidente de Confobol de la Confederación Nacional del Folclore de Bolivia, el señor Mateo Calizaya, el presidente Nelson Canaviri de la Asociación de Conjuntos Folclóricos Virgen del Carmen. Este recorrido se inició desde el sexto anillo rumbo al Banano Tropical, donde le esperaban distintos grupos musicales en dicho local. En imágenes observamos la presencia de la fraternidad, verdaderos fanáticos, verdaderos alcapones, la señoría Ligimani, los fatales. En la entrevista también nos comentaba que estaba muy contenta y feliz por el reconocimiento del presidente, el señor Mateo Calizaya, haciendo a la institución de la morenada fraternidad Fra Detrás. Y la señora Marisol Terrazas, muy agradecida y contenta con la presencia de diferentes fraternidades que se unieron a esta gran entrada en devoción a la Virgencita de Copacabana, comentaba que ya van 25 años realizando esta entrada en devoción a la Virgencita de Copacabana. ¡Vamos, Ezequiel! ¡Abronando! ¡Eres un santanismo! ¡Ya llegó! ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 Gracias por estar pegadito a través de Aviaya la televisión y por supuesto el programa Alegría de mi corazón Y cordiales saludos también para nuestros grandes compatriotas Fuera de nuestra frontera Continuamos con más Maribel Franco, ahora nos vamos a un sector muy bonito Que es folclorista de corazón Conociendo más historias en el ámbito folclórico ¿Cómo están queridos amigos de Alegría de mi corazón? Sean bienvenidos a este espacio Folcloristas de corazón En cada programa tenemos invitados especiales Y el día de hoy no es recepción Y tengo un invitado muy especial Parte de la hermandad del oriente Como lo es el señor Jaime Mamani Muy conocido aquí en Santa Cruz Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa Chinita, gracias por invitarme a tu espacio Saludarle a todos los medios A todas las personas que están siempre enlazadas en tu programa Así es, comencemos Coméntenos cuántos años toma curso su vida en el folclor Mucha Podría decirse pues que creo que desde que nací Porque mis padres eran folcloristas Y creo que yo soy el único que ha llevado ese don Que en este momento lo llevo Mis hermanos casi no son muy apegados al folclor Pero en la familia siempre hay alguien que está cultivando el folclor Y más que todo la esencia de nuestra raíz La esencia de nuestro país como es Bolivia Somos ricos en cultura, en el folclor Entonces creo que no debería de perderse en ningún sentido Más que todo en mi familia pues soy el único que creo que va a llevar Y bueno me persigue mi hijo el más menor Un folclorista toda la vida y orgulloso Muy orgulloso de él ¿En qué fraternidades ha dado los primeros pasos don Jaime Mamán? Bueno aquí en Santa Cruz Este Empecé con los fanáticos Recuerdo perfectamente que Para tener gente Para tener fraternos Íbamos de mercado en mercado Y personas de acuerdo perfectamente Desde las 9 de la noche Hasta las 2 de la mañana A veces 3 de la mañana Íbamos de mercado en mercado Colando panfletos Para que se pueda conseguir los folcloristas Y así tratar de que La fraternidad de los fanáticos pueda crecer Y como que creció de esa forma Entonces creo que desde 1998 Parto de esa fraternidad Y bueno de ahí estuve hasta el 2000 2008 2008 pues hubo Ya nos dividimos Después nací con los limanis Entonces creo que de ahí empezamos hasta el 2013 Donde ya yo por una enfermedad Y más que todo Porque creo que tenía que dar el paso A otros jóvenes baluartes Pues doy un paso al costado En el sistema de guías Obviamente Claro que sí Hemos dos fraternidades grandes Aquí en Santa Cruz Ponarlo trabajo Como usted lo dice Desde el 98 Ya que no ha sido fácil Inculcar el folclor Aquí en Santa Cruz Ha venido mucha gente Del exterior Han puesto Han sido Quizás en La Paz Han sido guías Como es el caso del señor Leónel Que viene de Illimán Y ahora también aquí Es también parte De lo que es la hermandad Del oriente Y como Achachi ¿Cuántos años ya lo tenemos Ya con la experiencia Después de haber sido guía Y ahora comandante De una morenada también Como lo es la morenada A Mejillones actualmente? En Fanáticos Yo empecé como Achachi Recuerdo perfectamente Que el señor Cristóbalina Fundador obviamente De esa fraternidad Me bautizó Con el nombre De Achachi Príncipe Entonces Me he quedado Con ese Con ese nombre Con ese apodo Y bueno Actualmente lo llevo Entonces estuve Tres años Como Achachi Ahí en Los Fanáticos Posteriormente Llega Bueno Empiezo a hacer Pues Un poco de méritos Para poder ser guía Yo siempre quise ser guía Entonces No fue fácil Tampoco estar de guía Porque Habían Grandes personajes Como Como Daniel Diego Luna Como es el Mi querido compadre Modesto Magne Quienes eran guías También de esa fraternidad Entonces Leonel Estaba ahí también Creo que juntos Entramos con Leonel Entonces Tengo lindos recuerdos Con Leonel Obviamente Porque Los dos Llegamos a ser guías De esa fraternidad Pero como le dije No fue fácil Llegarle a ser guía Y tuve que ser Muchos méritos Para poder Ser parte de ello Porque Este Tenía que estar Si o si En todos los lados Donde se me convocaba Tenía que estar Inclusive Hasta en los Ensayos chicos Ensayos grandes No importaba el día Entonces Creo que Me he olvidado Más de la familia Y me he dedicado Más al folclore Entonces Como guía Creo que Me he olvidado mucho Entonces Eso fue lo que Pasó con Fráticos Y ahora pues Como Estoy Estuve Con un año Como Echeche Este En La fraternidad En ¿Cómo se llama? Sociedad Posteriormente Estuve De un paso Así Repentino Por Sica Sica Dando Como No quería quedarme Sin bailar Entonces Me quedé Me fui allá Claro que sí Como buen folclorista Siempre Extraño Entonces No quise quedar Me sin bailar El que me fui Allá Y bueno Y obviamente Un saludo cordial A mi amigo Leiva Que él es La cheche De ahí Entonces Ahora pues En mejillones Que creo que Hemos dado un poquito Este año Mucho que hablar Entonces Nos falta mucho Todavía Y tenemos que Seguir dando Mucho más que hablar A seguir Fuleando Todo lo que es En el folclor Siempre uno va Ganando experiencias Un mensaje Que le quiera dar A todos los Jóvenes folcloristas A la gente mayor Quizás que todavía No es partícipe Del folclor Que es lo mejor Dentro del folclor Así como folclorista Y toda la experiencia Que tiene En tantos años De trayectoria Mi único consejo Sería A todos los jóvenes Que Que no se olviden De nuestra riqueza El folclor Es lo más bello Que puede haber Lo más hermoso Que tiene Bolivia Y lo único Que yo también Pido Es que también No excedan El exceder Las cosas Este Que Que No llevan A nada bueno Pues siempre va a traer problemas Entonces El folclor No tiene que confundirse Mucho con Con mucha borrachera Al contrario Debemos siempre Ser cautos En ello El folclor Hay que demostrarlo Con la coreografía Con la elegancia Con Este Con amor Con cariño O sea Tenemos que tener Esa pasta De folclorista Para que Los jóvenes Que están mirándonos En el cambón O ya sea Donde sea Niños Que nos observan Que nos vean Que una buena coreografía Una buena vestimenta O una buena Este Impartiendo Los pasos Como Que tengan una buena imagen De los folcloristas Si, si Mayormente eso Entonces Este Se lleven Y digan Pucha Que bonito bailan Que bonito se mueven O que bonito Hacen sus pasos Los guías Juntamente con los huachachis O la fraternidad Toditos entran sanos O sea Que eso hablen Que no hablen mal De nosotros Porque A veces Algunos amigos No todos Siempre exceden En beber Y esas cosas Ya empacan Así es donde Nos opaca Todos nosotros Claro que si Ya para culminar Esta bonita entrevista Unos saludos Que quiera mandar A nuestras cámaras A nivel nacional Por Avia Y a la televisión Si Decirles A todos los Amigos A todos los fraternos A todos los que Observan Este medio Decirles Un gran saludo Siempre Quisiera mandarles Un montón de saludos A muchos amigos A nivel nacional Que tengo Tanto en la institución Policial Como en el transporte En la fraternidad Y todo ello Pero sería Me puedo olvidar De uno Y después va a ser Este no Simplemente decirles A todos ellos Un gran saludo Y que desde Santa Cruz Que en este momentito Estamos pasando Un momento muy difícil Como es el Chaco La Chapitanía Está sufriendo Una quema Entonces creo que Un poquito Opacado En ese sentido Entonces saludos A todos ellos Y bueno A todos ustedes Que nos dan Este momento Para poder decir Cosas que A veces nosotros No lo podemos decir Pero bueno La entrevista Está para eso Claro que sí Muchas gracias Por aceptar nuestra invitación Y éxitos De ahí en adelante Con la morenada Mejillones Y lo que venga A hacer en adelante Como folclorista Saludo Mejillones Para ustedes Y para todos los guías Y fundadores Esto ha sido Para las cámaras De alegría de mi corazón Saludos cordiales Ahí está El plantel docente A mi amigo Del grupo Punta Todas las noches Ensayando Los Ruedes Cabal De verdad Pero Hoy tenemos que Emprimir Estos ensayos El plantel docente Todos los guías Ensayo El plantel Estoy muy lleno Ensayo Ensayo ¡Gracias! 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 Muy bien, nos preparamos para cantar, ¿sí? O sea, observo de extranjeras también, ¿de dónde son? No hemos podido dar un poquito con el tema de nuevo, saludamos a nuestra autoridad departamental también En los dos de Juan Carlos, en el centro de su parte, como nosotros Muchísimas gracias a los representantes de nuestro show en esta fiesta de integración cultural de las actividades de los futuros dos mil diecinueve Esta es la parte que más me encanta de estas fraternidades de los TOAS Ingeniería informática, estos trajes que son espectaculares que nosotros estamos pudiendo observar y el mundo también Vamos a levantar cuidado del brazo de nuestras cámaras que también están transmitiendo a nivel nacional participando de esta integración cultural ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias compadres y comadres por acompañarnos durante esta jornada del programa Alegría de mi Corazón que realizamos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Exactamente Maribel, nos vamos agradeciendo como siempre la empresa que está ya unida con Alegría de mi Corazón tal es el caso de Imagine como siempre vistiendo lo mejores y por supuesto en cuanto a los trabajos de bordado y serigrafía No te olvides que en pie de pantalla aparece el número de WhatsApp al cual puedes recibir mayor información También estamos gracias a Radio Móvil, Los Fraternos como siempre el móvil de confianza y con la garantía de siempre, ya lo saben en pie de pantalla también aparece el número de WhatsApp al cual puedes llamar y por supuesto pedir tu móvil más que todo Radio Móvil, Los Fraternos Para todos los hermanos folcloristas y no folcloristas siempre ellos están sirviendo Exactamente Bueno también agradecemos a Fricasería Doña Hilda ubicado en el tercer anillo santo de Humón donde te servirán el plato de fricasee, el timpu y el chicharrón que bueno, todo te lo ofrece en Fricasería Doña Hilda, un pedacito de La Paz Exactamente y también ahí están los números al cual puedes llamar y por supuesto reservar ahí para que vaya directamente a servirte al momento de reservar a través del número de WhatsApp que aparece en pie de pantalla Un fricansé con una marraqueta y el ocoto, Franco Oiga, me está haciendo dar hambre ya Bueno, no vamos, no vamos señores Nos reencontramos en un próximo programa y por supuesto desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!